Él creyó lo Jesús que solo doy en sus ojos Y aunque Él no vio, pero una fe lo llevaba de la mano Al estangue de Siloé Él corrió y tal vez se le hizo difícil el camino Él no decidió, pues cargaba con una promesa dada por Dios Y cuando Él sus ojos lavó Él pudo ver, pudo comprender Cántala conmigo Son propósitos divinos Solo tienes que creer que Dios tiene el poder Son propósitos divinos Tienes que entender Que Dios tiene el poder ¿Cuántos saben que Dios tiene todo el poder? Y cuando Él sus ojos lavó Gracias a Dios Él pudo ver, pudo comprender Son propósitos divinos Solo tienes que creer que Dios tiene el poder Son propósitos divinos Tienes que entender Que Dios tiene el poder Dios tiene el poder Dios tiene el poder Y el va a obrar Es tiempo que con la sangre Es tarde Es un milagro, va a entregarte Vas a besar Vas a llorar, vas a tener Oh, mamá, mamá Yo no sé por lo que estás Dios sabe Dios lo sabe Y él te quiere decir Oh, mamá, mamá, mamá No hay nada imposible No hay nada imposible Es tiempo que con la sangre Es un milagro, va a entregarte Vas a reír Te vas a gozar Esta fuerte me gusta No lo limites Deja que el hombre Él es tu hijo Ahora lo defenderá No lo limites Deja que el hombre Él es invicto Él no pierde 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 Son propósitos divinos Tú tienes que creer Hay gente aquí que está dudando de Dios Pero Dios te dice es imposible agradarme si no me crees Tienes que creerle Este ciego le creyó a Jesús aunque no recibió la vida en el momento Pero él dijo yo voy a correr a la sangre Porque si el maestro dijo que yo iba a ser sanado Se lo voy seguro que yo voy a correr y no voy a llegar Y recibo mi milagro, recibo mi milagro Oh no lo limite El invicto No lo limite Deja que lo vire Oh cuando estaba embarazada Los doctores me decían Ese niño está muy pequeño por el tiempo que lleva en el vientre Yo recuerdo Que los doctores comenzaron a decirme Vamos a tener que inducirte antes de tiempo Oh Porque estás muy pequeñito Vamos a tener que intestarte esteroides para que crezcas Mi familia no sabía que los doctores me habían dicho esto Oh Porque no quería turbarlos Pero ya Dios me había hablado Y yo recuerdo que ni mi recámara secreta Yo dije Dios mío Yo no sé lo que está pasando Pero yo le decidí creer a Dios Oh Yo no sé cuál es la situación Lo que está pasando dentro de tu casa Que tú sientes que no hay solución Déjame decirte Que si hay solución Que mi Dios no miente Él compre su palabra No hijo de hombre para mentir Él no es hombre para mentir Recuerdo bien Que el séptimo mes Yo oraba Y yo le decía Dios mío Es un milagro Es un milagro Recuerdo que aquí llevo un culto Y cuando estoy administrando Estoy cantando en la administración Una pastora que estaba predicando Me dice voy a orar por ti Me pone la mano en el vientre Ya sin saber Aleluya Me dice Lo que está pequeño ahora crece en el nombre de Jesús Mi hermano Yo comencé a llorar Porque los doctores me habían dicho Que no Que se iba a tener que quedar en el hospital Cuando naciera Pero ella me dijo No se va a quedar en el hospital Porque se lo lleva para tu casa Y a las 39 semanas Recuerdo Que me inducen Y el niño El corazón Se lo comienza a debilitar Y los doctores Me decían Aguanta un poco más Aguanta un poco más Porque era el proceso En el momento difícil Aleluya Tú te desesperas Los dolores son fuertes Pero Dios te dice Aguanta un poco más La catarabatía Los doctores Me hicieron una cesárea Me cortaron Y me abrieron Y sacaron el niño Aleluya Pero déjame decirte Que ese niño Mi esposo me testifica Que sale con la mano levantada Mi cuñata puede testificar Que ese niño Levanta su mano Y adora a Dios Porque es tu fruto El fruto de tu dolor Te va a demostrar Que Dios siempre estuvo contigo Y que te entregó Una victoria Algo Dios Está haciendo 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 Algo Dios Pizarando el mar Vamos Algo Dios Está haciendo En mi casa En mi vida En mis hijos En tu matrimonio Él lo hace 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 Amigo Mi fe lo está diciendo Mi espíritu Lo está sintiendo Porque la unción Está cayendo Y los demonios Están corriendo Las cadenas Se están rompiendo Las cadenas Se están Se rompiendo Se rompiendo Se rompiendo Se rompiendo Se rompiendo Algo Dios Está haciendo Algo Dios Para uno Algo Dios Algo Dios Algo Dios Algo Dios Algo Dios Algo Dios